Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carly y su video sobre belleza y saludos no olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación Hoy les voy a enseñar como hacernos este maquillaje con una de las nuevas paletas de NABLA y es de la línea Kuti y es estas paletas que son como para de bolsillo que sirven para viajes, pero en este caso sacaron 3 y yo elegí esta porque era como la más especial algo que yo no tenía en mi colección de maquillaje o unos colores que no tenía porque básicamente siempre he pensado que me quedan mal pero esta paleta me sorprendió gratamente Trae 6 sombras y son las fórmulas de NABLA, NABLA siempre saca alguna fórmula nueva y tiene este plata, o sea, esto es plata líquida, definitivamente es esta sombra y es fabulosa yo para colocarlas siempre recomiendo utilizar un pincel de estos de silicón está un poco sucio porque lo acabo de usar, pero esto es de silicón silicón, tocas y deslizas y ya esos son los pinceles, o usar los dedos, pero yo con los dedos, con las uñas de verdad no me llevo muy bien porque si lo utilizas con este tipo de pinceles no se queda el pigmento aquí en la fibra del pincel entonces no funciona de la misma manera tiene unos colores, o sea, básicamente las críticas que he escuchado de esta paleta son lo típico que solo con la paleta no te puedes hacer un loop, aunque yo lo hice porque tiene este color que es muy oscuro para la transición y este color que es como para intensificar, pero la idea es que la uses toda junta y el resto son sombras brillantes, metales líquidos básicamente entonces como que es difícil hacer un loop con ella pero que fue lo que yo hice, yo utilicé polvo translúcido o sea, utilicé mi primer, utilicé polvo translúcido para sellar debajo de la ceja donde quiero la claridad y después empecé a trabajar y claro, al montarme con este color que es oscuro en la transición se hizo un degradado, ven, de aquí a aquí, aquí quedó más oscuro y aquí quedó más claro justamente porque me monté sobre ese polvo translúcido que había colocado o sea, ese es un truco que pueden utilizar para hacer loops con esta paleta que definitivamente, o sea, si son aumentos en el maquillaje tienen que tenerla, aunque tengan cuidado porque estos tonos no le sientan bien a todo el mundo y por eso es que yo tenía mis dudas, pero me ha sorprendido vamos con los fuches, que a mí me da mucha pena los voy a hacer con el dedo chiquitito tenemos el primer color que es aristocrático que esto es increíble no, voy a tener que usar otros videos pueden dejar de pasar las motos cuando yo estoy grabando videos ahora vamos con Tenebra que es otro mate, super matte la siguiente fórmula este no lo probé en el maquillaje, fue lo único que no probé es como un cobre o, no sé, es un oro pero quemado está bastante interesante la siguiente es Rich Darling que solo luce un poquito en el párpado inferior yo me estoy quedando sin dedos vamos a ver, vamos a limpiar un poco porque me estoy quedando sin dedos y no es la idea la siguiente es Hem System así se aplica con el dedo, pero ya les digo que si lo aplican con esto eso es metal líquido en sus ojos perdón, que en su cara y este es el color por el que todo el mundo compra esta paleta es impresionante, o sea, no me arrepiento de verdad de haberla comprado tuve mis dudas, resistí, se agotó, volvió yo decía que cómo iban a estar sacando colecciones durante el coronavirus que qué horror, que cómo era posible que con todo lo que ocurrió mundialmente pero al final caí caí como amante del maquillaje y no me arrepiento de esto aunque me gustaba mucho la Berry y la Metropolitan el problema de la Metropolitan es que fue la primera que me gustó fue amor a primera vista pero me di cuenta que era muy parecida a la Cutie Coral que ya tengo que tienen una reseña aquí en el canal entonces dije, es muy parecida a lo que yo tengo o sea, para estar gastando dinero en estos momentos pues tendría que comprar algo especial me gustaba la Berry pero es muy parecida a lo que tengo de otras paletas porque son los tonos con los que normalmente me maquillo entonces decidí arriesgarme y salirme en la zona conforme con esta y de verdad que la combinación me ha gustado bastante una paleta bastante bonita especial y si son de maquillajes así cargados de fiesta, bailarina se las recomiendo 100% ahora vamos y se nos vemos la nueva Gracias por ver el video. 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 Gracias.